Tú me has tratado de un episodio una vez más Dime qué pasaría Sé que me ha pasado a tu lado Dime qué pasaría la fiesta que Otra vez me iría Sólo es un pasión Que no es parte de la relación Esa solución No te miraba tus ojos Pero libertad como un sueño Y no como propuesta A todo el dolor de a sí mismo Pensé en el propio gran edad no ser Vivo y sin ayuda esta vez Hoy de partir a ese día Un perfecto abrigo Solo cuantas con una voz Y el corazón Y un gran motivo de lucha siga Recuerda que dentro de ti está Un gran camino de mundos para ganarse El árbol la he comenzado Cuando me empieces a sentir En el primer En el primer ¿Qué es lo que pueda? No 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 me voy a perder la vida, no me voy a perder la vida No me voy a perder la vida Si, ya, y, me, se, ya, ya Siento la tensión de comenzar a liberar Siento la tensión de comenzar 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 Siento la tensión de comenzar